¡Estás habilitando a todos, Parodi! ¡No! ¡Qué burro sos, Parodi! ¡Jugás de carrilero! ¡Jugás de carrilero, Parodi! ¡Sacá el pleno de mano, Parodi! ¡Para un poquito! ¡El 5 es parra! Tu pasión de técnico, ahora llevála a grande té. Volvió el juego que estabas esperando. Con 50.000 pesos todas las semanas, armá ya tu equipo. ¡Parodi!